¿Por qué me buscas ahora cuando ya nadie te quiere? Pensaste en hacerme daño cuando tú me abandonaste Solo una cosa te di que cuando algún día te case No quiero que ande llorando ni de rodillas sufriendo ¿Por qué me buscas ahora cuando ya nadie te quiere ingrato? Muy tarde te arrepentiste de la locura que hiciste Ahora que eres despreciado andas comprando cariño Muy tarde te arrepentiste de la locura que hiciste Ahora que eres despreciado andas comprando cariño Hoy soy libre como el viento, como el viento y la paloma Despreciaste mi cariño, hoy tengo muchos amores Hoy soy libre como el viento, como el viento y la paloma Despreciaste mi cariño, hoy tengo muchos amores Así, Gionis ¡Suscríbete! 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 Gracias.